Oye, qué noche la de Kevin, este cuarto está dando... ¡Ah! Bueno, no, por poco Jesse Williams, sin embargo... Ese contacto innecesario, que no lo marcan... Jesse, con dos puntos y cuatro... Williams, vamos a ver qué hace encarando a Klauson... Jesse Williams, de media distancia... Adentro, dos unidades para Jesse Williams... Y ha fundido a estas alturas del partido... ¡Ah! Atrás el pase... Jesse que recupera... Jesse se va a ir hasta la cocina... Señor Jesse, a ver la asistencia para Cárdenas... ¡Ah! Nuevamente con Jesse, Jesse... ¡Ah! ¡Qué bárbaro, Jesse Williams! ¡Me pongo de pie! Resolver la cuestión del uniforme de Kenny... Por lo pronto, Jesse... Para Jesse Williams... ¡Jesse! A ver si se cuela... Entre dos... Y deja dos puntos... Comercial y privado de ala fija... También para sobrecargo de aviación... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Jesse Williams! ¡Ah! El balonazo que se veía el panda no fue intencional... ¡Jesse Williams en la descolgada! ¡Jesse con dos puntos para los Tex poracas! ¡La próxima! ¡Viene votando Jesse Williams! ¡Vogando para Kenny Chiswell! ¡Kenny! ¡Ah! No logra anotar... ¡Sin embargo, Jesse recupera! ¡Perdón! ¡Perdón! Y para el señor Witterpool... ¡Jesse! ¡Jesse va a irse al fondo! ¡La clavada! ¡Vivo conduce enfrentando a Miguel Ángel Cárdenas! ¡Disparo de media distancia! ¡Que no logran desistar! ¡Jesse Williams se coelga a ese balón! ¡Y sale votando! ¡Se va a ir hasta la cocina! ¡Jesse! ¡No dos puntos más de Jesse Williams! ¡Van entregando a Jesse Williams! ¡Jesse! ¡Encarando! ¡Siendo el disparo de media distancia! ¡Dos puntos más de Jesse Williams! ¡Dejando para Jesse Williams! ¡Jesse! ¡Que va para quien! ¡Para nadie! ¡El solo! ¡Perdón! ¡Para ver que fue los... ¡Ah! ¡Que leo! ¡Que bonito pase! ¡Para Jesse Williams! ¡Por la espalda! ¡Jesse! ¡En la marcación! ¡Pauli cuenta! ¡Hasta el fondo para Jesse! ¡Jesse que recupera! ¡Jesse entre dos! ¡Y en la fase personal! ¡Viene con Jesse! ¡Jesse la clava! ¡Y en la fotografía! ¡Así es! ¡Vamos a ver que continúan estos... ¡Puntos! ¡A un costado con Jesse! ¡Jesse de media distancia! ¡Dos puntos! Sin embargo, Jesse logra recuperar nuevamente con Kevin Deiz ¡Viendo con este pase! ¡Pase directo hacia Jesse! ¡Cuatro segundos! ¡Kenni dejando para ahí! ¡Jesse! ¡Jesse! ¡Viva! ¡Viva!